Es el inspector Walter Fabián Tanquenca, es casado, posee 5 hijos, tiene 43 años de edad, es oriundo de La Paz, provincia de Mendoza, ingresó a la policía de la provincia en mayo de 1997, cumplió funciones en la comisaría sexta de la ciudad de San Luis, en la novena de la ciudad de Villa Mercedes, en el cuerpo de operaciones especiales de la unidad regional número 2, el COE, donde por razones de edad fue trasladado a su próximo destino, y en este último estuvo desempeñándose tarea en el destacamento policial de San José del Morro, que lo estaba haciendo hasta el día de la fecha. Una de las víctimas, el comisario Julio Marcelo Barrio, de 49 años de edad, oriundo de Santa Rosa y Conlara, casado y con 5 hijos, era el jefe de la comisaría de la localidad de Nachero, que ingresó en enero de 1993 con jerarquía de oficial subayudante, cumplió función en distintas dependencias, fue jefe de la comisaría de Concaram, de la comisaría de Menor en la unidad regional 3, de la subcomisaría de la Finur, de la subcomisaría de Candelaria, de la oficina de Logística de la unidad regional número 2, y de la comisaría de Nachero. Es un hombre, era un hombre muy humilde, un muy buen comisario, él se hizo cargo de la comisaría de Nachero, después del conflicto policial que tuvimos en el mes de agosto del año pasado, una persona muy respetuosa, que lamentamos muchísimo su deceso, como también obviamente lamentamos muchísimo la muerte del camionero, del civil y de todas las heridas, de todos los ciudadanos que sufrieron heridas de consideración y las que también no sufrieron heridas de consideración. ¿Tienen investigado cuál sería el móvil del ataque de este hombre? Se está investigando, en toda materia de investigativa todavía no sabemos. Porque usted leyó el perfil, si se quiere, de personalidad que obra en su legazgo. El perfil no amerita una sospecha, una orientación de que hubiese tenido algún problema. De hecho, esta persona, el homicidio, el agresor, ascendió el año pasado, en el 2013. Y a usted, cuando asciende, se junta un gabinete psicológico para decir si está apto o no está apto. Y la persona, en su legazgo, es decir, no podemos de ninguna manera prever este tipo de conducta. ¿Eso se conocía? ¿Talquenca y barrios? ¿Tenían algún contacto habitual? Seguramente porque Talquenca vivía en la localidad. ¿Pero no trabajaba? No trabajaba, no trabajaba. Y repito, en el momento del incidente estaba de Franco. Estaba con su señora, después se retiró a su señora, él ingresa al local bailable y empieza a disparar avanzando. ¿Él utiliza el arma reglamentaria policial? Correcto. ¿Es un arma 9 milímetros? Efectivamente. ¿Con cuántos disparos? No sabemos. Es decir, la capacidad de 17 disparos. 17 disparos. Pero no sabemos la cantidad de disparos que el jefe está trabajando. Según el análisis realizado, el dosaje da 1,67 gramos de alcohol en sangre. Esto significa que el efectivo policial tenía varias ingestas de alcohol. ¿A qué hora se realizan el dosaje? Alrededor de las 6 de la mañana, inmediatamente después que fue aprendido. Se realizaron dos pruebas de alcoholemia y se les trajo compulsivamente muestra de sangre para hacer otro análisis más. Luego del episodio donde fallecieron dos personas, como ya lo he repetido en varias oportunidades, resultaron heridas 16, fue reducido por el personal policial de Natchez en cercanías de la comisaría de Natchez. No fue reducido en el lugar del crimen. ¿Los otros efectivos habían disparado también? No, dispararon fuera del local bailable, hiriéndolo al tanqueca. Serían los únicos disparos porque hay heridos también fuera del local bailable. Sí, sí, sería el disparo que produjo los efectivos policiales al agresor fue fuera del local bailable. A ver si se comprende, para seguir la mecánica. Este hombre llegó a un pub que está al lado del boliche. Con su señora. Ahí, con su señora. Con su señora. ¿Mantuvo una conversación o tomó alcohol? Tomó alcohol con la señora, después ingresan al local bailable con la señora, después se retiran ambos, la señora se va a su casa y él ingresa nuevamente alrededor de las 4.30 de la madrugada y empieza a efectuar el disparo. Apenas abre la puerta del boliche de ingreso, empieza a efectuar el disparo. ¿Y en el pub también hizo un disparo? Porque hay un atestigo que señala que le dio en la puerta de la veleda, digamos. Sí. ¿Es nada más que esa persona o hay otras personas más? No, solamente esa. Nosotros, en la investigación, teníamos... La investigación decía que apenas había ingresado, pero con un atestigo que él adquirió en el brazo, dijo que a ella le había alcanzado el impacto de bala fuera del local bailable. ¿Y una chica? ¿Y una chica? ¿Haciendo una adicional? ¿Quién? ¿El comisario estaba supervisando? No, el comisario estaba supervisando. El comisario no puede hacer adicionales. Estaba supervisando a los efectivos que sí estaban haciendo adicionales en ese local bailable. ¿Esos efectivos que hacen adicionales se encuentran con uniforme, digamos, en el lugar o decidido? No, puede ser decidido. Puede ser decidido. ¿Alguno de ellos la razón fue con un disparo dentro del boliche? No, no está acreditado que ningún efectivo haya realizado disparos dentro del lugar. El único de los tres efectivos que estaban en el lugar, falleció el comisario, Pérez herido, y el restante fue el que hirió fuera del local bailable a Tanquerica. La arma. Correcto. ¿Él fue a buscar el arma a su casa? Dicen que al automóvil, pero se está... Talquén, 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 talquén. Se está investigando. Dicen que fue al automóvil, un cano 12 que tenía parado fuera del boliche. ¿Y ahora ha cortado una sola arma? ¿Es que lo que sea que está haciendo algo más? No, no es solo. ¿Uno puede pensar que la primera persona que hirió y mató en el boliche es al carmenero? Efectivamente. Estaba a tres metros de la puerta de ingreso. ¿No creen que la haya apuntado, digamos, a barrio? ¿Es cuando el barrio intentó impedir que es herido? Barrio estaba de otros sectores. La pena ingresa al local bailable, lo primero que encuentra es el carmenero y le efectúa un disparo que le pega en la cara. Queda alojado en la parte posterior del cerebro. Inmediatamente le dispara al comisario, barrio y al oficial Pérez. ¿Y la van a ser después? La van a ser inmediatamente después. Y los disparos fueron toda una seguidicia. Un lapso temporal es muy corto. Muy corto. ¿Y uno puede pensar entonces que Talquénca iba a asesinar al carmenero? No, eso se está investigando. No hay ninguna relación. De cualquier manera se está investigando, pero no hay ninguna relación entre Talquénca y el camionero que paró ahí, de casualidad, un hombre que es de Buenos Aires. ¿Cuántas personas había dentro del boliche en el momento? ¿Usted sabe? Alrededor de 140, 150 personas. No estaba colapsado, no estaba haciendo. ¿Es de referencia a que él había golpeado por ahí, tenía una discusión con la sentada de la gente? ¿Esto es...? No, no está acreditado eso. ¿En dónde lesionaron el impacto de la gente que falleció? En el pecho, el comisario. Y el lugar en el comisario. ¿Sí? Tónex y el gran. Murieron en el lugar. Sí, fue una muerte. Las dos personas. Las dos personas. ¿Cómo es el estado de salud de Pérez? Fuera de Pérez. Está fuera de Pérez. Y se encuentra acá en... En Villa Obracés. En Villa Obracés.